Porque vivos se los llevaron, vivos se los llevaron, vivos se los llevaron, vivos se los llevaron. Alrededor de 120 normalistas de Ayotzinapa se manifestaron este miércoles en Chilpancingo, Guerrero, al cumplirse ocho años y siete meses de la desaparición de 43 de sus compañeros en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre del 2014. Al cumplirse 103 meses de estos hechos, se llevó a cabo un mitin en el Antimonumento de los 43, ubicado en la Glorieta de las Banderas, al sur de Chilpancingo. Ahí, los estudiantes exigieron la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos. También afirmaron que continuarán con sus movilizaciones hasta dar con el paradero de sus compañeros desaparecidos. La protesta inició minutos después de las 11 de la mañana y concluyó alrededor del mediodía sin que se registraran incidentes. Posteriormente, los normalistas abordaron los autobuses de pasajeros en los que llegaron para regresar al municipio de Tixtla, donde se encuentra ubicada la normal de Ayotzinapa. Llanos y García Azubillaga, Noticias NMás. Llanos y García Azubillaga, Noticias NMás.